¡Cuidado, Diñe, que si la pierde ahí, atintos! Pelota de Nicolás Pepe. Cali de un culibali. Poca imaginación, deciden tocar la pelota atrás. Lucas Diñe. Ahí la tiene el uruguayo Torreira. Buena pelota por la banda. Lucas Torreira. Este equipo está dando una cátedra de cómo tocar la pelota. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. En el área pasa de todo, vamos a ver cómo viene esa pelota. No pasa nada, sacan desde el fondo. Coutinho. Van Coutinho con la pelota. Emre Can. Y de nuevo con Coutinho. Se vuelven a juntar. Emre Can. Muy cerca a Coutinho de generar peligro. Sterling. Y está gol. El gol que emponta todo. Bueno, y ahora vamos a repetir la cantidad de pases con la que trabajaron para generar una gran situación. ¿Y qué crees que tiene? Fue un cañonazo de media distancia. Nadie pudo parar esa pelota y se convirtió en gol. Cali de Coulibaly. La tiene Coulibaly. Ryan Fredericks. Coulibaly con la pelota. Pelota de Diñe. Lucas Diñe. Ahí la tiene Griezmann. En 20 minutos se termina todo. Ahí va Lucas Diñe. Ahí va Ousmane Dembélé. Como esto es parte de aquel concepto del fútbol total, también Griezmann jugando a todo prácticamente. Cali de Coulibaly. Con la pelota Lucas Torreira. ¡Epa! Dice Sterling. Por acá no puede pasar. Raúl Jiménez. Karim Belarabi la tiene. Le regalaron la banda y corre con tranquilidad. ¡Felip Coutinho! Belarabi. Enric Chan. Recepción y pase. Buenos fundamentos. Lucas Torreira. Tienen la bocha y se van volando. Los toman mal parados. En este los van a castigar. Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Coutinho. Ahí va un Titi. Esto es de aplaudir. Manito el técnico local mandando apurar al rival. A mí me parece fenomenal porque así le está quitando los espacios. Si lo clavan lo ganan. Tenía la ocasión. No. 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 Algo interesante, termina el saque de Arco. Fredericks. Quedan ocho minutos por jugarse. Griezmann. Ahí las tiene el Uruguayo Torreira. Pelota de Nicolás Pepe. Con la pelota Lucas Torreira. Aguantó el partido hasta ahora, empatado aún. Cinco minutos quedan. Este es un partido maravilloso que vale el precio de la entrada. Pero menos mal nos la regalaron, Marito. Buena pelota por fuera. Puede ser la última oportunidad que tengan de ganar el partido. Griezmann. El rival que responde bien. Ya la está viendo, la está viendo. Se viene la oportunidad. Crucial intervención para quedarse con la pelota. Esa pelota es buena, cuidado. Muy bien, Kuli Bally. Ha mandado la pelota lejos de su área. Tiempo adicional para un partido que termina igualado después de 90 minutos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pelota de Diñe! ¡Lucas Diñe! ¡Ahí va Lucas Diñe! ¡Kusli Bally con la pelota! ¡Ryan Fredericks! ¡Buena pelota por afuera! ¡Va pues posesión! ¡Salud! ¡Salud pelota! ¡Chau! ¡Excelente pase! ¡Esa pelota ha salido en lateral! ¡El esférico para Nicolás Pepe! ¡Se dieron la boncha! ¡Emre Khan! ¡Ahí va Vidal! ¡Centro para Sterling! ¡Arqueroso por favor! ¡Aplaudirlo nomás! ¡Tsunami de oportunidades en el área! ¡Jugada desperdiciada! ¡Rechazan la pelota! ¡El esférico perdido por Coutinho! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Con el control Joseph Martínez! ¡Dembélé! ¡Pierde el balón Dembélé! ¡Mete! ¡Atento a que se viene! ¡Vaya oportunidad que se acaba de perder! ¡Esta puede ser una jugada fundamental en el partido de este córner! ¡Se pueden adelantar! ¡Córner en corto! ¡Y le pega con un tubo! ¡Esto sigue empatado! ¡El árbitro que señala que le suma un minuto al partido! ¡Se fue la primera parte del tiempo extra! ¡Y aún no se sacan diferencia! ¡No se sacan diferencia! Le quedan ganas de seguir jugando a alguno de estos que están en la cancha. El segundo tiempo extra se viene. Umtiti, Balón Umtiti, Vidal, Gabriel Paulista, Emre Khan. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Se le fue la pelota. Anda y ve, la pelota te está esperando, anda y ve. Balón al espacio. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llegó a esa pelota. Tony Van de Beek. Ocho minutitos, están quedándole al partido. Y esto que no termina en nada, lo digo, lo digo, lo digo. Le tiraron un peluche. Lucas Diñez. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. Oportunidad de oro que se le escapa en este fuera de juego. En seis minutos más se termina el tiempo extra. Tony Van de Beek. Aquí la tienen, puede ser la última jugada para ganar el partido. Si la meten ahora no habrá tiempo para la reacción. Es bueno el balón atrás. Pelota que se va desviada. Vaya, si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Si lo clavan, lo ganan. Ha llegado muy bien a quedarse con la pelota. Sigue ganando terreno con la pelota. Entró por puro coraje. Y lo va a clavar. ¡Den el palo! Se lamentan los jugadores, ya la reventaron. Se han terminado los tiempos extra. Máxima tensión en este partido. Será decidido desde el manchón penal. Cuánta presión cuando llega a patear el primero de los penales. ¡Lo ha tapado! Espectacular. Lo que estará pasando por la cabeza de este jugador ahora. Leno que se hace gigante bajo los palos. Ha clavado el penal. Y ahí está toda la mirada puesta a ser él. El arquero vuelo y la tapa. No se tiró para la foto. Se tiró para atajar la pelota. Lo ha pateado fenomenalmente bien. Es que este es uno de los grandes. Tipo, voy a scouter, Leno. Siempre listo. Vaya presión que ahora está soportando. Sabe que si lo mete el festeja en el triunfo. ¡Lo ha fallado! ¿En qué habrá estado pensando? Se prepara con toda la presión del mundo por terminar en gol. ¡Cuánta calma! ¡Qué tranquilidad! ¡Qué nervios más templaditos! Todo su equipo confiando en su botina ahora mismo. Si lo mete, ganan. ¡Y ahí está! ¡El gol que le da el triunfo por penales! Es que este jugador le pega también que todo estaba muy tranquilo. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. ¡Philippe Coutinho! ¡Quieren abrir esa defensa! ¡Qué buen juego de Tuske y Tuske! ¡Ahí está! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Un gol soñado! ¡Majistral! ¡Que se levante el mundo entero! ¡No!